Tal vez no lo has notado, pero la Ciudad de México está rodeada de ríos que en su momento fueron de aguas cristalinas. Esto tiene mucho sentido pues la gran Tenochtitlán fue fundada en un lago y este lago se alimentaba de los ríos que por ahí pasaban. Hoy en día, muchos de estos ríos son de aguas negras, ya están entubados y por ahí ahora son grandes avenidas en donde solo corren autos y camiones. Pero muchas historias surgen en las partes donde estos ríos aún corren y parecen que han sido olvidados. Por ejemplo, el río Miscuac, que pasa por colonias como Olívar del Conde, Santa Lucía, Plateros, Puerta Grande o Gai Redención, entre las más populares, además de otras colonias aliadañas, donde lo enriquece su historia, muchos mitos y leyendas tenebrosas que corren por la zona en donde este río aún se encuentra al aire libre. La macabra barranca del río Miscuac La historia más contada de este sitio es el de la famosa Llorona, y es que muchos vecinos aledaños al río Miscuac comentan que la han visto y escuchado innumerable veces, pero repasemos un poco la historia de este enigmático ser y de por qué se aparece principalmente en los ríos del país. Dicen que ocurrió por allá del siglo XVII, donde una mujer de origen indígena, residente cerca del lago de Texcoco, se enamoró de un caballero bastante apuesto de origen español, pues recordemos que en aquellos tiempos los españoles se encontraban en tierras mexicas. Este español también se enamoró de la bella mujer. Con el tiempo, decidieron formalizar su relación y casarse a escondidas. La relación era casi oculta para la familia del español, ya que no quería que el amor que él mostraba a su pareja se supiera, pues, según él, no era bien visto, por lo cual, así se mantuvieron muchos años. A lo largo de esa relación, tuvieron uno, dos y tres hijos. Pero algo en la relación había cambiado. El español empezó a alejarse poco a poco de su esposa y de sus hijos, todo para casarse con una noble mujer española. La noticia se difundió pronto en el poblado, hasta que la actual pareja del español se enteró y cayó en una depresión bastante fuerte. La mujer no aguantó el dolor que la noticia le causaba. Se sentía triste, traicionada y con mucha rabia, por lo que la mujer en un arranque de ira, tomó su vestido de novia. Corrió al río Texcoco y, ciega del dolor, ahogó a sus tres hijos hasta dejarlos sin aliento. La mujer, al darse cuenta de lo que había hecho y arrepentida, también decidió ahogarse. Los pobladores cercanos al río encontraron solo el cuerpo de la mujer, pero no de los niños, solo la ropa de aquellos pequeños. A la mujer le dieron sepultura junto a su vestido de novia que se encontraba a unos metros. Muchos pobladores dicen que en la tumba de la mujer, al paso de los días, estaba vacía y no se explicaban quién o cómo habría desaparecido. Con el paso del tiempo, la noticia de la mujer que ahogó a sus hijos se empezó a difundir por todo el pueblo, pero más macabro fue que por las noches, varios pobladores empezaron a registrar el lamento de una mujer, quien buscaba a sus hijos por el río de Texcoco. Un grito y un lamento escalofriante se escucharon por las madrugadas. Quienes han visto a este ser deambulando por los ríos, no solamente del río Texcoco, sino algunos ríos de la República y de la Ciudad de México, dicen que es una persona alta, con velo de novia, que en ocasiones no se ve en sus pies y parece que está flotando. Se aparece al frío de la madrugada y es difícil de verla físicamente, pero es fácil escucharla. Se le conoce como la llorona. Aquella mujer que llora, como en el río de la Barranca de Miscoac, que busca a sus hijos. El lamento se debe a su arrepentimiento por haberlos dejado sin vida. Y es que la historia de los ríos de la Ciudad de México es fascinante y abarca desde la era prehispánica hasta la actualidad. Originalmente, el Valle de México estaba interconectado por una intrincada red de lagos y ríos, siendo el sistema de Xochimilco-Tláhuac uno de los más prominentes. Los mexicas desarrollaron canales y diques para aprovechar estos recursos en su agricultura y transporte. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, se inició el proceso de la alteración significativa. Los españoles, heredados por Hernán Cortés, drenaron los lagos y canalizaron los ríos para evitar inundaciones y ganar tierras cultivables. Este cambio transformó radicalmente la geografía acuática del Valle de México. Durante la colonia, se continuó con la canalización de ríos para el desarrollo urbano. Los canales que antes servían para la navegación y el transporte de mercancías fueron rellenados y transformados en calles. Este proceso de urbanización impactó directamente en ríos como el río Miscuac y el río de la Piedad, que hoy en día fluyen encauzados bajo tierra en partes de la ciudad. A lo largo de los siglos, el curso del río Miscuac se vio alterado por el crecimiento urbano y el desarrollo de la Ciudad de México. En el siglo XX, como parte de los esfuerzos para controlar inundaciones y expandir la infraestructura, se llevaron a cabo procesos de canalización y entubamiento, convirtiendo partes del río Miscuac en un canal subterráneo, aunque este canal subterráneo no se terminó y existe gran parte de este río expuesto. Las áreas al antiguo curso del río Miscuac han experimentado cambios urbanos, pero aún conservan vestigios y elementos que narran su fascinante pasado, conectando el presente con las raíces prehispánicas de la región. El río Miscuac se encuentra cerca del metro Miscuac y el metro Barranca del Muerto, en las colonias en dirección al poniente a la alcaldía Álvaro Obregón, como Santa Lucía, La Araña, Garcimarrero, Colinas del Sur, Puerta Grande, Olivar del Conde, Hogar y Redención Oplateros. Tiene una longitud de 7 kilómetros aproximadamente y una superficie de 32 kilómetros cuadrados. Este río cruza el bosque del desierto de los Leones al descender a las zonas urbanizadas, se mezcla con el agua negra de los drenajes, por lo tanto, gran parte de su caudal se encuentra contaminado con descargas residuales y hoy en día, tristemente, lo convierte en un río de aguas negras. Con el paso del tiempo, también muchas casas se han construido a las orillas de estas barrancas, algunas de ellas de manera improvisada y, por ende, peligrosas, pues en temporadas de lluvias, la corriente de estos ríos de aguas negras tiende a subir, tanto que lo convierte en algo verdaderamente peligroso. La casa que se llevó el río Corría el año del 2003, aproximadamente, ya que la fecha exacta de la siguiente historia es indeterminado. Dentro de las barrancas de este río se encuentra la colonia Hogar y Redención de la Alcaldía Álvaro Obregón. Cuentan una de las tragedias que marcaron la zona y que tuvo un final trágico. La familia García, una familia de escasos recursos, llegó a vivir a una improvisada casa de cartón y de madera. Lo hicieron a las orillas del río Miscoac. Juan Carlos, el padre de familia, se dedicaba a la albañilería y su esposa se dedicaba a las actividades del hogar. Limpiaba y planchaba ropa para poder ganarse algunas monedas y poder mantener a sus pequeños tres hijos, de cuatro, seis y siete años. La situación era complicada para ellos y es por eso que esa barranca fue el único lugar a donde pudieron llegar para poder vivir o sobrevivir. Todo mientras las cosas mejoraban, decía Juan Carlos a su esposa Cristina. Algunos vecinos aledaños a su pequeña casa trataban de ayudarlos con ropa y comida cuando la situación era más complicada. También les hacían los comentarios de que la zona en donde estaban radicando era peligrosa porque se encontraba muy cerca del río, pero ante la falta de una vivienda digna no podían hacer mucho. En una tarde de julio, Juan Carlos, como todas las mañanas, salió a trabajar a una obra que le quedaba como a una hora y media de su hogar. Cristina se quedó con sus pequeños en casa ya que ese día no había tenido trabajo. Sus hijos se encontraban jugando a unas calles con algunos vecinos cerca de aquella barranca. La tarde era fría y nublada. Eran aproximadamente las cuatro de la tarde cuando las nubes empezaron a tornarse más oscuras y poco a poco la lluvia empezó a caer. Esther, dile a tus hermanos que ya se vengan a la casa porque ya va a empezar a llover, dijo Cristina al llamar a su hija mayor para que metiera a sus hermanitos. Esther de inmediato tomó la mano de sus hermanitos, caminando entre el pastizal y el pequeño camino entre el río y el lodo que ya se había hecho en algunas lluvias anteriores. Cristina dijo a sus hijos, apúrense y cámbiense de ropa porque ya vienen todos sucios. Ya casi va a llegar su papá. A ver si no le agarra la lluvia. Lo que parecía una lluvia atípica de aquella temporada, de un momento a otro se convirtió en una tormenta impresionante. Relámpagos, vientos fuertes y granizo empezaron a golpear la humilde casa de la familia. El sonido del granizo golpeando las láminas se confundía con el sonido de agua cayendo en todos los árboles de la barranca. Al mismo tiempo, el sonido del agua del río que era una clara señal de que el río estaba subiendo. Los niños empezaron a llorar del miedo pues nunca les había tocado una tormenta tan fuerte. La pequeña casa empezó a inundarse. Cristina se asomó por una de las rendijas que daban hacia el río y se percató que ya era demasiado tarde para salir de ahí, pues el río ya estaba con el agua tan elevada que la lluvia no cesaba. Las maderas, las láminas, el cartón y el plástico que conformaban la casa empezaron a moverse de un lado a otro, como si de un temblor se tratara. Cristina no pudo hacer más, solo tomó a sus hijos, los abrazó y se arrinconó en una esquina esperando a que no pasara a mayores. Los niños gritaban del pánico, cuando de pronto parte de la barranca colapsó debido a lo débil que el agua estaba dejando la zona y se llevó a la pequeña casa y junto con ellos a la pobre familia. Los vecinos escucharon un sonido estruendoso y como pudieron salieron a ver, solo para darse cuenta que el río llevaba una corriente tan fuerte y que había crecido tan alto que la casa de sus vecinos que vivían en esa barranca había desaparecido. De inmediato llamaron a las autoridades. Algunos otros vecinos salieron con todo y la lluvia tratando de buscar a los niños y a la madre de ellos entre las fuertes corrientes, pero era imposible ver algo. Los minutos pasaron, la lluvia empezó a bajar. La noticia de esa tragedia empezó a circular tan rápido en toda la colonia Hogar y Redención y en la colonia Olivar del Conde que mucha gente empezó a bajar a la barranca del río Miscoac para tratar de ayudar, pero les fue imposible. Bomberos y autoridades de la delegación acudieron al lugar. Equipos especiales de rescate también acudieron, ya que buscar entre todo el río sería una tarea bastante complicada. Alrededor de las 7 de la noche, Juan Carlos, el esposo de Cristina, venía llegando de laburar. En sus manos traía una bolsa de pan con la que pretendía disfrutar al llegar a casa con su familia. Al ir bajando la calle marcada con el número 22, se percató que había bastantes patrullas, algunas ambulancias, bomberos y rescatistas. Al ir bajando, poco a poco hacia la barranca para su casa, unos vecinos lo detuvieron y le pidieron que parara, que algo lamentablemente le había pasado a su familia. Juan Carlos tiró su mochila y la bolsa de pan corrió hacia la barranca donde la policía tuvo que detenerlo. Juan Carlos no podía creer aquella noticia. Estaba destrozado. Gritaba el nombre de su esposa e hijos. Pedía ayuda para encontrarlos. Y paramédicos tuvieron que intervenirlo para calmarle la crisis y el shock en el que se encontraba. Vecinos que conocían a la familia se solidarizaron con él. Juan Carlos no podía creer que en la mañana había estado con su familia y por la tarde noche ya había desaparecido junto a su pequeña casa. Lo había perdido todo esa noche. Fue una noche bastante triste para los habitantes de la zona. Según registros de las autoridades, los cuerpos fueron rescatados varios kilómetros hacia abajo de donde habían desaparecido. Esto luego de muchas horas y trabajos arduos en coordinación con varios servicios de rescate. Se supo que tanto los niños y la esposa de Juan Carlos fueron trasladados a su lugar de origen para darles una cristiana sepultura. De Juan Carlos, poco se supo después. Las autoridades prometieron que ese río se entubaría para evitar más tragedias, pero hasta donde se sabe, solo fueron promesas. Ese río hoy en día aún continúa por la parte de afuera, como aquel día, con más basura y contaminación de la zona, con más gente viviendo alrededor de él, esperando que la tragedia no se repita. La historia anterior está basada en un hecho real, de la cual hoy en día poca información hay. Asimismo, en todo el área de esa barranca se cuentan otras historias bastante espeluznantes, como la de don Antonio, una persona que llevaba más de ocho años vagando por la ciudad. Sus problemas de alcoholismo fueron tan grandes que un día llegó a las calles de la colonia Olivar del Conde solo para encontrarse con otro grupo de amigos que también se dedicaban a lo mismo. Se refugiaban siempre en la esquina de la calle 27, justo donde comenzaban las escaleras que dan hacia el río Miscuaja. Don Toño, como ya era conocido en la zona, era una persona muy amable y tranquila, que dentro de su vida en la calle, dejó de beber. Se ganaba algunas monedas barriendo las calles tirando basuras o haciendo mandados, por lo que vecinos no tenían problemas con él. En una ocasión, don Toño menciona que uno de sus vecinos le dio un costal de basura para que lo fuera a tirar al río a cambio de unas monedas. Don Toño, ante la falta de trabajo y las pocas oportunidades que su situación le daban, aceptó. El encargo se lo hicieron como a la una de la mañana, y ahí iba, caminando a paso lento hacia la barranca. El costal no pesaba mucho ya que solo eran papeles y envolturas. Lo que pesaba era bajar las escaleras que eran bastantes. Cuando por fin llegó hasta una de las orillas del río, hizo lo propio y aventó el costal de basura. Al fondo, se encontraba una explanada de tierra que se utilizaba como cancha de fútbol. A lo lejos, vio una misteriosa bruma que se levantaba y envolvió el lugar. En ese momento, una seductora voz femenina resonante en el aire atrayendo la atención de Don Toño, apareció. Era una figura envuelta en sombras que emergió de la penumbra, y ahí apareció una bella mujer con una mirada enigmática. Se materializó frente a él con una sonrisa encantadora. La mujer le hizo una seña para que se acercara, y fue lo que hizo. Al llegar frente a la mujer en medio de la barranca, ella tenía un vestido largo de color beige, cabello demasiado negro y tez blanca, labios rojos y unos ojos demasiado grandes. Tenía una mirada cautivadora. La mujer le propuso a Don Toño seguir un camino oscuro y desconocido, que prometía liberarlo de sus problemas. Movido por la curiosidad y el deseo de escapar de su difícil realidad, Don Toño aceptó la invitación y comenzó a caminar junto a la misteriosa mujer. A medida que avanzaban por el camino, la atmósfera se volvía cada vez más intensa. Ingresaban poco a poco más a los pastizales de aquella oscura barranca. El sonido de las aguas negras del río era cada vez menos. Don Toño empezó a sentir una conexión extraña con la mujer. Sin embargo, al llegar a una curva en medio del camino lleno de tierra, de árboles secos y de pasto, la mujer se quedó de pie a unos tres metros de distancia de él, dándole la espalda. Don Toño se le quedó viendo, cuando finalmente ella se volteó para ver a Don Toño, y la sorpresa y el desconcierto se apoderaron de él al descubrir que su rostro ya no era de aquella bella mujer. Ahora, su cara tenía la apariencia de un caballo. Don Toño espantado y ahora enfrentando una realidad surrealista, se encontraba en un dilema entre el encanto inicial y la extrañeza de la situación. La mujer con aquel rostro empezó a sonreírle y con una seña con la mano derecha le insinuó que siguieran caminando. Pero Don Toño no hizo caso. Pálido del susto y como si le hubieran echado un balde de agua fría, salió corriendo. El hombre al voltear a ver a todos lados no sabía dónde se encontraba. Estaba perdido en medio de la barranca. Corrió a la primer calle que colinda con el río, en donde vio la luz de una casa. Corrió mientras rezaba y rogaba porque aquel espectro no le hiciera daño. La mujer empezó a caminar detrás de él, pero de un momento a otro desapareció en la neblina, dejando a Don Toño solo en el oscuro camino. Como pudo, llegó de nuevo hasta donde su vecino vivía. Su vecino le preguntó que qué había pasado. Él le contó lo sucedido y su vecino estaba de no creerse. Le cuestionó que si había tomado. Don Toño le dijo que no, que ya llevaba muchos días sin beber alcohol, pues su intención era reformarse. Su vecino poco le creyó por el contexto de la situación. Desde aquella noche, Don Toño nunca más volvió a bajar al río y a esa barranca de noche, pues temía que esa mujer se volviera a aparecer. Cuentan que esa mujer no nada más se le ha aparecido a Don Toño, pues después de saber su historia, algunos vecinos comentaron que la mujer con cara de caballo se aparece de manera constante por las madrugadas. Algunos no definen qué es o qué es lo que podría ser ese espectro, pero muchos prefieren no caminar por las noches en ese lugar. La Llorona del Río Miscuac Esta historia ocurrió por ahí del año 1999. Violeta era una estudiante de la preparatoria número 8, una preparatoria que se encuentra en la colonia Merced Gómez, muy cerca de la colonia Plateros en la alcaldía de Mara Obregón. Ella vivía en la calle José Camarillo de la colonia Away y Redención, muy cerca del Olivar del Conde y muy cerca del río Miscuac. Violeta trabajaba por las mañanas y estudiaba por las tardes, por lo que cuando llegaba de la preparatoria, cenaba y de inmediato se dedicaba a realizar tareas, por lo que era un momento pesado para ella y su rutina. Una noche fría, cuando el reloj marcaba las 3.30 de la madrugada, Violeta decidió que continuaría con sus trabajos escolares al otro día, pues ya era demasiado tarde y tenía que levantarse temprano para ir a laburar. Cuando estaba en su baño lavándose los dientes, empezó a escuchar cómo los perros de la colonia empezaban a ladrar de una manera desesperada. Al principio, no lo vio raro, pero lo extraño fue que un llanto bastante macabro empezó a sonar en toda la colonia. De inmediato sintió un escalofrío tremendo, pero eso no la detuvo. En un acto de valentía, se asomó desde su cuarto a la parte oscura hacia la barranca y vio como una mujer de blanco se encontraba parada a la orilla de un camino de terrecería que da hacia la colonia Plateros. La mujer se veía muy pequeña a la distancia que la veía, pero claramente no tenía pies. El miedo hizo que Violeta diera un grito aterrador que desesperó a sus padres, quienes a los segundos abrieron la puerta de su cuarto. Ella de inmediato les contó lo que había pasado. Sus padres se asomaron solo para hacer llorarse que no se veía nada, pero los lamentos se escuchaban cada vez más lejos. Sus papás y ella se abrazaron del miedo. Los perros poco a poco dejaron de ladrar y todo volvió a la normalidad. Nuevamente se asomaron a la ventana y solo vieron a algunos de sus vecinos que empezaron a salir ante lo que acababa de pasar. Platicaron entre ellos de lo que habían escuchado y con bastante miedo fueron entrando a sus casas. Algunos vecinos describían al lamento como algo aterrador. No pronunciaba palabras o el clásico, ay mis hijos, como algunos creían que se podría escuchar, sino como un lamento frío y de larga duración. Desde aquel entonces se cree que la llorona ronda por aquel río y es escuchada hoy en día por muchas personas más a quienes asusta y aterra por las madrugadas. El diablo de la barranca del río Miscuas. Esta historia le pasó a Rafael por ahí del año 2010. Menciona que trabajaba en un call center hacia el sur de la ciudad. Él era supervisor de un área, por lo que en ocasiones salía bastante tarde de ese estresante trabajo. Rafael vivía cerca de la barranca de la calle 23. Una noche salió bastante tarde. Eran casi la medianoche, por lo que tenía que tomar un taxi para llegar a casa. Y así fue. En el camino, Rafael venía pensando en dónde se bajaría para llegar a su casa. Y es que tenía dos opciones. La primera, y era el camino más largo, era que el taxi le diera toda la vuelta a la colonia, subiera por la avenida Alta Tensión y lo dejara a unas cuadras de su casa. Y la segunda opción era el camino más corto y barato, que era que el taxi lo dejara en una entrada de la colonia Plateros para atravesar un camino de terracería, cruzar el río Miscuas y salir casi enfrente de su casa. Rafael cuenta que para ahorrarse unas monedas, prefirió que el taxi lo dejara en la entrada hacia la barranca. Además, no era la primera vez que hacía eso. Por años, mucha gente atraviesa esa barranca ya sea en el día o en la noche para poder tomar sus transportes hacia sus trabajos o escuelas. El reloj marcaba a las 12.30 de la noche. El taxista le cobró y le dijo que con cuidado. Rafael comenzó a caminar a paso rápido. Cuando iba a mitad de camino, se percató que un hombre de buen vestir se le emparejó. Rafael era un tipo bastante valiente, pero esa persona sí le sacó un susto. El hombre le dijo que no se espantara, que él también iba a su casa y que se podían acompañar. Eso de alguna forma calmó a Rafael, pues al verlo bien vestido, no dudó pero para nada de él. Rafael le preguntó al hombre extraño que a qué se dedicaba. El señor le dijo que se encargaba de prestar dinero y que eso lo mantenía de alguna manera estable. A Rafael no le cuadraba la historia, pues cómo una persona adinerada podría irse caminando en una barranca a altas horas de la noche. El señor le contestó que era porque manejaba un perfil bajo e incluso le propuso a Rafael que si gustaba, él le podía ayudar a sacarlo de sus problemas económicos. Le dijo que podría tener autos, una bella casa, mujeres y hasta un mejor empleo. Es más, hasta podría dejar de trabajar. Todo esto se lo iba contando mientras iban bajando por ese camino de terracería hasta que llegaron a una curva donde hay una cueva. El hombre se detuvo y le dijo. Bueno, pues yo hasta aquí he llegado. Yo vivo aquí. Y con la mano señaló una cueva que se encontraba a uno de los costados entre la barranca y el río. El extraño hombre caminó hacia arriba y una vez llegando a la cueva, volteó a ver a Rafael y le dijo. Aquí vivo y ya sabes, cuando necesites dinero, búscame. El día de mañana a la misma hora. Ah, y bueno, lo único que te pediré a cambio será el alma de la persona que menos quieras de tu familia. El señor entró a la cueva sonriendo. Rafael se echó a correr a su casa. Nunca supo lo que aquella noche le había pasado. Al llegar a casa le contó a algunos familiares lo sucedido y le dijeron que esa persona era el mismísimo diablo. Y esa cueva era su casa, que por nada del mundo hiciera un trato con aquel hombre, pues estará condenado de por vida a pesar de todos los beneficios que esta persona le prometía. Al otro día, Rafael no volvió a pasar por ese lugar y prefirió pagar un taxi que lo dejara más cerca de su casa y evitar esta barranca. Hoy en día, esta cueva se encuentra cerrada después de que se utilizaba también para delinquir y era peligroso para los pobladores. No solo por las leyendas y mitos que se cuentan en la zona, sino por la inseguridad que en algún momento se desató. Las historias del río Miscuac y la barranca aledaña son bastantes. Los habitantes de las colonias nos han contado muchas que estoy seguro que te van a gustar en una segunda parte para este video. Así que, espéralo. Una vez más, agradezco que me hayas acompañado escuchando este video. Espero que te haya gustado. Recuerda, si quieres que cuente alguna historia en especial o alguna leyenda que suceda dentro de la Ciudad de México o en algún estado de la República, mándamelo por mis redes sociales oficiales, MetroTacubaya y en Instagram como arroba MetroTacubaya. Yo soy el Tío Taku y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!